Imagínate tumbado en la cima de una montaña, mirando el cielo que está completamente claro y sin nubes. Por muy lejos que mires, solo ves claridad. Concéntrate en el cielo. Imagina que unes el cielo a tu cuerpo. Y todo lo que te rodea se disuelve en él. Ahora eres uno con el cielo. Siente que tu mente es pura y luminosa como el cielo. Tu mente es clara como el cielo. Permanece con esta sensación. Comienza a relajarte con mucha suavidad. Siente la relajación en los dedos de los pies y de las manos. El cielo transmite a tu cuerpo una gran paz. Te sientes en armonía y felicidad. Tu mente se siente clara. Comienzas a dormir rodeándote de la buena energía generada a tu alrededor. Dormirás en paz, siendo feliz y teniendo una mente clara. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.